Entonces, yo estaba haciendo varias cosas, pero lo más importante de lo que estaba haciendo es que queríamos entender la representación matemática que está detrás de los dos experimentos fundacionales de la teoría cuántica. Entonces los experimentos son el experimento de lógica cuántica. Yo he insistido mucho que no me importa el estado que tenga aquí, esto no importa. Vamos a escribirlo en rojo. Porque lo que hace el primer instante guerra que es filtrar una de las alternativas y por lo tanto lo que hace es un proceso de preparación de estados. Este lenguaje es importante para nosotros. O sea, esta etapa es la preparación del estado. Porque con esta etapa estamos perfectamente seguros. O sea, tenemos confianza con probabilidad del 100%, con probabilidad 1, de que el estado que tengo después de la etapa de preparación es Z más 5. Porque es una alternativa porque es un proceso limitado. Pero realmente no importa que tenga aquí. Lo que hay aquí puede ser un diario. No sé si en este curso tengamos tiempo de tratar de caracterizar el estado cuántico que hay aquí. Hay una sorpresa bonita detrás del estado cuántico que está aquí. Pero cualquiera que sea lo que haya aquí, este setup, este arreglo experimental, lo que hará al estado. Y este es el que realmente me interesa, esta preparación, ya conozco aquí con certeza que este estado es el estado Z más 5. Una buena pregunta para los estudiantes de física es cuál es el estado que está aquí. Eso es una muy buena pregunta. ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el estado? La pregunta que en este momento no es un estado. Pero entonces el primer experimento es, habiendo hecho ese filtrado, pues yo puedo hacer un nuevo filtrado en la jerukyla de espina X. y hacer un filtrado final de nuevo en la propiedad de spin z teniendo la sorpresa de que hay dos alternativas que salen las dos alternativas es decir que tengo los estados z más y z menos y si yo pongo probabilidades a esto si aquí tengo probabilidad 1 tengo probabilidad 1 medio, 1 medio y aquí llevo la probabilidad 1 medio y aquí me quedan 1 cuarto muy bien, ese es el primero y esto es lógica cuántica y el otro es contextualidad en el experimento de contextualidad no hay determinación de las alternativas alternativas entonces esto sigue igual la etapa de preparación sigue igual aquí pongo el Stengerlack en z y aquí solo hay una salida o sea, si yo pongo un detector aquí y los pesos son 1 aquí no es 6 vamos a ponerlo en interlocación podríamos ponerlo en medio y medio aquí es 1 aquí es 0 y lo primero que hicimos fue entonces usando nuestro formalismo vectorial de estados entender esto que tendríamos aquí nuestro formalismo vectorial de estados nos dice entonces primero que los estados cuánticos son vectores entonces la tarea por ejemplo que tenemos hoy es determinar cuál es el espacio vectorial si son vectores una tarea de orden matemático es bueno cuál es el espacio vectorial en el que viene ese vector entonces eso tenemos al final de la sesión de hoy para responder esa pregunta entonces son vectores de un cierto espacio vectorial de estados y que yo puedo escribir ¿cierto? esos vectores en términos de las representaciones alternativas de observables o propiedades incompatibles o sea son vectores que los puedo escribir como las combinaciones lineales las superposiciones de las alternativas de las alternativas de un experimento filo extendable ¿eso qué quiere decir? por ejemplo esta es la forma de notar el estado más general posible el estado de si la letra griega si con el ket recuerden que esto se lee el ket si el ket si me representa el estado y puedo representar el estado más general esto que he escrito aquí quiere decir que yo puedo escribir el estado más general simplemente como las alternativas por ejemplo de el z una combinación lineal este es el vector estos son los elementos de la combinación lineal de los elementos de los de los los coeficientes de la combinación lineal que me representan el estado pero pues si en z de pronto usé otra letra si usé otra letra antes alfa no me la paso cambiando las notaciones es el estado más general posible el estado más general y usted puede usar tanto las alternativas del experimento de esta en una revisita como cualquier otra alternativa que le dé una propiedad incompatible al spin en z o sea por ejemplo usted pudiera usar las alternativas que nos ofrece el spin en x o sea usted podría perfectamente escribir el mismo estado cuántico como otra combinación lineal pues aquí podemos poner b más yo sé que estoy cambiando las notaciones o c primas son formas equivalentes de escribir los estados son formas equivalentes de escribir los estados esto se sintetiza en la noción de base que veremos justamente al final de base del espacio dentro que veremos en particular yo puedo entonces escribir los estados por ejemplo de las alternativas en z o sea los estados de spin z como combinaciones lineales de los de spin x o los de spin x como combinaciones lineales de z o sea esta regla es general cualquier estado cuántico se puede escribir como una combinación lineal de los de z o se puede escribir como una combinación lineal de los de x en particular el z se puede escribir como combinación lineal de x y el x se puede escribir como combinación lineal de z o sea esto es general para cualquier vector de estado y entonces lo puedo particularizar para el z y el x no puedo escribir esta expresión en particular para el z de el x entonces toma la siguiente expresión esta expresión general se particulariza de la siguiente forma por ejemplo el z más es 1 sobre raíz de 2 el x más es el 1 sobre raíz de 2 el z más más el z más bien y estas combinaciones lineales ya nos permiten entender parcialmente esta expresión por ejemplo esta combinación lineal ya nos explica la lógica el álgebra lineal eso fue un hecho que se dio cuenta von Neumann muy bien en los años 30 1930 von Neumann se dio cuenta de que esto o sea ellos se dieron cuenta de esto lo que pasa es que von Neumann era muy matemático ¿cierto? entonces a Bohr no le interesaba mucho lo que estaba diciendo von Neumann pero de todas maneras le paraban más o menos bolas pero lo dejaron así von Neumann se dio cuenta de este hecho se dio cuenta de que había una nueva clase de lógica y dijo que esa lógica estaba expresada en el álgebra lineal que es su suma de vectores o sea se dio cuenta de eso y de hecho desde eso que dijo von Neumann en el 30 incluso lo dijo en un libro ni siquiera en un artículo en un paper escribió todo el libro ¿cómo es que se llama el libro? mítodos matemáticos paramentos matemáticos de la teoría cuantica mathematical conditions of cuantito ¿es el nombre del libro? ¿sí lo tiene? yo no me acuerdo si está en PDF no lo tenemos en PDF está en PDF pero feo está en máquina de escribir es una cosa pesadísima hay una copia aquí en la universidad en la colección de Semiactiva es mejor verlo de la copia yo tengo mi propia copia pero sí tienes razón el PDF no está muy bueno pero digamos el libro el libro es útil es útil parcialmente de pronto para un trago de historia de la física cuantica es útil pero digamos para el problema de los fundamentos ya está sobrepasado por los desarrollos que hemos tenido pero lo importante es que él dice eso ahí y segundo él funda un área de lógicas nuevas que hoy en día se llama lógicas cuanticas si ustedes buscan la bibliografía matemática de los lógicos hay un área completamente desarrollada y con una profundidad matemática propia de los matemáticos que se llaman lógicas cuanticas eso está enmarcado dentro de la lógica y eso está fuera del alcance de lo que yo estoy haciendo aquí ¿cierto? y yo no quiero ir a estudiar esas cosas porque es pura lógica el sentido estricto de la literatura matemática entonces hay un montón de lógicas cuanticas que hoy en día son problemas de matemáticas y el mismo Fondoyman disculpa que es que hay para donde iba Fondoyman cinco años más tarde Fondoyman es un matemático Birkhoff Gustav Birkhoff el mismo de Kaos el teorema de Poncarede Birkhoff desarrollaron esas lógicas cuánticas en un artículo del año treinta y cinco que es lo que ha traído a este momento es un desvío en la forma de pensar dime ¿qué te acerera que si habían los matemáticos han logrado obtener una misma y unos resultados yo no te sé si para mí ese lenguaje es esotérico yo cojo un artículo de lógicas cuánticas filtros ultrafiltros me puedo sentar a estudiar pero yo no quiero hacer esas cosas cuando era más joven de pronto pues ya no eso que es sencillo está suficientemente muy bien para mí ok entonces no te sé decir si te sé decir que la discusión de los fundamentos a veces se mete ese lenguaje por ejemplo en el libro de Ishan él tiene un apartado al final que es digamos suave tienes toda la razón eso tienes toda la razón o sea en este mismo libro hay un pequeño sabor de eso ¿cierto? si que es aquí lo que se llama el capítulo 9 la lógica de las proposiciones cuánticas ¿cierto? pero lo que está aquí es la puntica de lo que se ha hecho en matemáticas por ejemplo yo sé que por ejemplo un filósofo de carácter lógico que los hay les gustaría muchísimo y lo hacen algunos filósofos de la teoría cuántica lo que hacen es lógica lógica cuántica en ese sentido en ese sentido como lógica cuántica no conozco en Colombia lógicos que se dediquen a eso los lógicos en Colombia son los profesores Andrés Villaveces en Bogotá y Fernando Salamea por ejemplo que es muy reconocido por ser el libro no trataba y porque estuve bien son lógicos pero no se dedican a estas cosas no se dedican a estas cosas entonces muy bien y entonces estábamos mirando los operadores recuerden el símil de operador como máquina que transforma estados y entonces habíamos logrado hacer dos cosas antes de que el ruido no sacara primero escribir la forma más general de un operador ok esta es la forma más general de los estados pues yo puedo también escribir la forma más general de un operador y lo llame así un pi a ver si voy a usar mis notas un pi alfabeta y lo llamamos simplemente alfa pi que lo escribo así esta es una anotación de una propia bogotana una rola que le gusta hablar marcador uno escribe así entonces es la que es más ingeniosa pega las dos puntitas lo hace más rápido este es un que este es un gran ¿qué me dices? aquí alfa por fin valor absoluto de alfa por fin el módulo que está dicho el módulo de alfa es un que bra y el asunto es que esto es un operador porque definimos el axioma asociativo de dirá ok que se está en esta escritura queda este operador al actuar sobre un estado arbitrario axi beta entonces uno pone aquí es útil escribirlo así aquí me estoy comiendo cosas en el paso del tiempo empieza a ver cosas aquí tienes el operador actuando sobre el estado entonces el axioma subjetivo de dirá le permite cambiar los paréntesis y reinterpretar el producto que se tiene aquí entonces yo cambio el paréntesis el axioma asociativo de producto y la suma de números reales pues entendemos bien x por y por z por z presentando que x por y y por eso uno escribe x por y por z es más importante los paréntesis porque hay lo mismo hacer primero esta operación y después esta que primero esta y después esta entonces aquí uso el axioma asociativo entonces el axioma asociativo queda así aquí al final si yo soy estricto tengo dos palitos pero me como un palito justamente para interpretar esto como un producto estricto esto es aquí es el producto interno la proyección de beta sobre t son números complejos ok no estoy haciendo ese énfasis en este momento porque en una sesión final será importante estos números son en general números complejos no son necesariamente en un organ restos esto que está aquí es un número complejo ok y entonces la acción de este operador me da un número complejo en la dirección del estado a miren lo que está haciendo ese operador ese operador aquí tengo este muchacho le entra a un estado beta y me saca un estado alfa junto con este número de momento eso lo que está haciendo es operador si es una maquillada no se entiende al actuar sobre el estado beta proyecta el estado beta sobre el estado psi y saca proporcionada al estado ok muy bien entonces esta es la forma más general de un operador y en particular los operadores de de filtrado estas operaciones que tenemos aquí que se llaman filtrados o mediciones selectivas esto al poner al determinar esta esta alternativa usted conoce con certeza absoluta que los estados que tiene aquí son los de la otra alternativa ojo con esto aquí puede haber un ladrillo su mano un detector de verdad no importa puede ser simplemente un ladrillo usted puso un ladrillo y usted sabe con certeza absoluta que la única alternativa posible es esta o sea usted no necesita conocer una propiedad específica porque usted pudiera poner un detector y medir algo ahorita lo vamos a ver usted puede poner un detector y medir algo por ejemplo medir el spin que le diga cuánto spin hay ahí no pero usted no necesita saber exactamente eso usted simplemente necesita saber que esa alternativa no es posible que la única alternativa posible con certeza o sea algo probable ya uno es la del set la más ok entonces no necesita hacer una una medición explícita de una propiedad por eso esta operación de filtrado no es una medición completa es una operación de filtrado de descartar alternativas entonces esa operación de filtrado siguiendo este formalismo se escribe de una manera muy sencilla estos operadores así se llaman operadores de transición operadores de transición del estado psi al estado alfa y los operadores de filtrado ya te doy es una forma particular de estos operadores generales que tenemos aquí dime decís que esas operaciones de filtrado no son propiamente una medición pero digamos cuando uno filtra y tapa ahí si está haciendo medidas no puede ser pero no necesariamente ese es el punto o sea yo no determino de una vez cuál es el estado que me está saliendo ahí me está saliendo un equis más pero no necesitas determinar el esquino de ese o sea de aquí puede poner un detector los detectores los conectos así el detector es una una máquina que tiene un dial que dice cuánto vale la copia por ejemplo hablando de bloque lógicos los detectores de por ejemplo forma tienen dos posiciones la aguja triángulos y ciclos entra triángulo aguja triángulo entra círculo aguja eso es determinar la propiedad yo simplemente puedo bloquear sin medir cierto o sea un ladrillo no es el detector e igual estoy haciendo la determinación de la alternativa esa es una diferencia sutil no no estoy diciendo eso esta etapa yo sé con certeza absoluta sea lo que sea esto que aquí es x más pero si yo quiero determinar que el spin de este es realmente x menos me toca poner un aparato un dauge un calibrador que mide spin eso pero digamos no está determinando el del x menos pero si está determinando el del x más o sea al poner un bloqueo al poner un ladrillo yo sé que ese estado es x más entonces estoy determinando el estado sin medirlo lo que pasa es que ok lo sé aquí determino el estado aquí en este punto no sé cuál era el estado que está aquí y tampoco sé cuál va a ser el estado que está allá no digamos yo preparo mi sistema con la preparación que tenemos ahí esta por decir el primer caliente eso y entonces ahí ¿qué es lo que está entrado? un z más eso entonces entro un z más entonces yo tengo una máquina que me prepara z más y eso yo lo puedo hacer es esta máquina y entonces ahora yo quiero ah bueno no sigue siga razonando que yo voy a decir listo lo que sale es un x más y está determinado pero yo no puedo decir cuánto x más había del estado inicial por ejemplo me toca tomar las medidas aquí los clics aquí me toca hacer los monteros por ejemplo para determinar estas proporciones si me toca contar no simplemente cuando en un lado me toca hacer un clic dime yo quería también es que la pregunta es que más adelante va a haber un capítulo dedicado al problema de la medición y entonces se vuelve importante saber cuánto hay o qué quiere decir medir en cuántica es que la noción se transforma también lo tenaz Juan David es que no es lo mismo poner un ladrillo que poner un calibrador más adelante podemos hacer experimentos más ingeniosos en donde es explotar esta cosa es increíble no es lo mismo medir la propiedad que simplemente excluir la alternativa eso es importante por medir yo creo que vos estás queriendo decir revelar la propiedad la propiedad que ya tenía antes digamos de 3 pues ya eso es lo que hace uno medir clásicamente clásicamente es cierto es el triángulo es rojo rojo o es triángulo o es círculo o tiene 3 metros cierto o 4 julios de energía o raíz de pi de kilogramos entonces usted le está asignando un valor numérico si te das cuenta estás midiendo eso es el significado que indica clásico aquí no simplemente puedo ponerle un ladrillo estrictamente interrumpir la alternativa y yo que hago con esa alternativa estoy 100% seguro o sea tengo probabilidad 1 de que lo que esté aquí tiene el estado x más ok eso si es lo que estoy logrando tiene el estado x más exactamente ok muy bien entonces estábamos construyendo el operador de filtrado de medición selectiva es otro nombre que se usa en la literatura en alguna literatura un poco más matemática esto es una proyección una medición proyectiva de hecho el nombre técnico es medición proyectiva de fondo y más los estrellas no son las únicas que podemos hacer podemos tener sorpresas pero en estos experimentos de extenderla son las que nos están subiendo y entonces yo puedo por ejemplo esta operación de filtrado en x más porque yo sé que eso filtra en x más porque me produce estado con certeza en x más entonces lo denoto así y simplemente ese es el operador de filtrado en x más miren que es una clase particular de estos operadores es una clase particular porque aquí tengo estados diferentes aquí tengo el alfa aquí tengo los mismos y hace parte de una familia que se llama operadores de proyección este es un operador de proyección operador de proyección estos se llaman de transición en general porque llevan un estado a otro mientras que estos se llaman de proyección porque proyectan sobre este estado y el operador de proyección sobre el estado alfa es preguiéndose muy bien ¿por qué sabemos que yo puedo recuperar de nuevo es volver a lo mismo este resultado usando este formalismo para los estados y este formalismo para los operadores de proyección porque yo puedo entonces ahora interpretar en lo que está pasando en este experimento tengo estados tengo máquinas que transforman estados entonces yo en cada secuencia del experimento de ese que tengo ahí puedo ir mirando cómo va quedando el estado cuáles son las relaciones las proporciones que tienen los estados y ver cómo es que van a salir esas fracciones dependiendo aquí entonces por ejemplo si yo empiezo con el estado z más y le hago una proyección selectiva x más miren que es este paso vengo con el estado z más y le voy a hacer una proyección selectiva con el estado x más la que va a coger el proyecto sobre el estado x más y se lo voy a aplicar al estado z más entonces tengo este estado tengo esta máquina y tengo el resultado que me da de la acción de esta máquina sobre este estado ¿qué estado me va a dar este? pues lo que tenga aquí entonces vamos a ver ¿qué nos da? entonces esto es igual yo ya había hecho la cuenta el x más está aquí miren las cuentas se pueden hacer fácilmente el z más mirenlo aquí es cuestión aquí hay el más separemos el tablero entonces tengo este estado andando sobre este estado aplico el axioma asociativo de Dirac ok bueno aquí se me olvidó decirles una pequeña propiedad de los operadores esas máquinas son máquinas lineales operadores lineales tienen que ser máquinas lineales porque como yo estoy trabajando sobre espacios de vectores yo sé que los vectores se suman entonces tengo que responder esta pregunta tengo como una máquina cambio un vector el vector 1 sé como la máquina cambia el vector 2 o me toca responder como la máquina cambia una combinación lineal del vector 1 y un vector 2 eso es natural si usted puede sumar vectores en el espacio de un estado usted tiene que saber como que le hace la máquina a una suma de estados entonces las máquinas en las que estamos interesados son máquinas lineales que quiere decir un operador actuando sobre un estado de esta forma si usted tiene una combinación lineal entonces distribuye linealmente y vemos esto relación asociativa quiere decir que sale el número los operadores no actúan sobre los números actúan sobre los estados pues la acción de salen los números y queda la acción del operador sobre el prospectivo estado si esto se cumple para su máquina es una máquina lineal no todos los operadores son operadores lineales es fácil construir operadores que no sean operadores lineales pero estos que tenemos aquí son operadores lineales de hecho usando la acción asociativa como la vamos a usar aquí ustedes se dan cuenta que tienen operadores lineales porque empata esta con esta y esta con esta simplemente suma o sea que le queda uno sobre raíz de dos miren que le va a quedar más orí más dime que explica son ortogonales que me dicen son ortogonales quienes x más y x menos ah si buena pregunta ya la había respondido pero tú la crees tú que crees Rodolfo es decir que yo estoy utilizando el pues el escalar ahí será por la dirección pero como sé que x más es ortogonal con x menos pues ah porque son base porque son base y si usted usa experimentos de estén gano eso es lo que lo habíamos visto rápidamente yo sé que son ortogonales porque son mutuamente exclusivos y el postulado interpretativo me lo dice miren el resultado de este experimento miren este experimento usted entra con un estado x más en un Stengler la x y voy a filtrar el x más o sea voy a mirar que sale en la alternativa x menos cuánto sale no sale nada sale cero este resultado de Stengler es la ortogonalidad la ortogonalidad usted puede invocar el área lineal pero el experimentador la tiene que tener en su laboratorio es una propiedad de las matemáticas porque tiene que ser una propiedad de los fenómenos esto quiere decir que x menos x más de cero ese es el experimento que muestra recuerden que esto es la amplitud de probabilidad de que Stengler estaba en x más y mira de x menos esa es la probabilidad ok entonces claro de estos dos términos uno se simplifica uno da cero y el otro da uno porque queda x más x más uno este término es uno y queda x más x menos este término es cero o sea que el estado que está aquí es ese uno sobre raíz de dos x más o sea que si yo quiero saber con qué probabilidad tengo el x más ¿qué hago? ah saco este número al cuadrado este es un medio ese es el estado ok muy bien pero va al estado recuerden que para encontrar la probabilidad me toca poner un detector como aquí pues yo no quiero hacer eso porque no quiero pasar por el otro este encargado ok ya tenemos este paso voy a ahorrar el paso intermedio y voy a ahorrar estas cuentas ya sé que aquí tengo uno sobre raíz de dos x más muy bien entonces voy aquí entonces ¿qué hago? estoy pasando por otra máquina otro Stengler entonces esto esta línea continúa aquí pasa por el Stengler en z y que hace esa máquina esa máquina ¿verdad? ella z más z menos ah bueno yo puedo aquí aquí como está puedo hacer trampa puedo hacer trampa porque tengo estos detectores miren que este montaje como lo tengo aquí y de hecho es importante para la otra pregunta yo creo que voy a leer de esta manera miren que tengo el Stengler con las dos alternativas determinadas tengo los dos bloqueos o sea que esto que tengo aquí es como hacer el filtro en x más perdón en z más más el filtro en z menos esto que tengo aquí es lo puedo obtener como poniendo el filtro en x más en una parte del experimento y después poner el filtro en x menos porque es tener simultáneamente los dos filtros en esta posición o sea si usted quiere determinar cuántos hay por aquí usa este filtro y pone el detector el contador o si quiere determinar cuántos hay aquí pone este filtro y aquí pone el detector al final entonces en este momento yo puedo hacer cualquiera de los dos puedo hacer este o este por ejemplo supóngase que quiero hacer este quiero determinar cuánto hay en z más o sea que uso un proyector sobre z más uno de los dos que están abriendo azules o podría ser el otro podría poner el proyector en z menos por aquí viene un 1 sobre raíz de 2 x más que es ese y por aquí viene un 1 sobre raíz de 2 x más ok vamos a ver que nos dan en dos casos entonces aquí me queda el proyector z más actuando sobre el 1 sobre raíz de 2 x más ok miren que aplico la regla de la linealidad sale el número el número es 1 sobre raíz de 2 y queda el proyector del z más tatuando sobre el x más entonces puede escribir el x más así ¿cierto? y el proyector sobre el z más sabe que le va a sacar este componente o sea que queda un 1 sobre raíz de 2 por un 1 sobre raíz de 2 queda un medio o puede hacerlo con tal manera que le da un medio y puede aplicar aquí este con el z menos miren que estoy estando en el mismo estado porque estoy pensando así o así queda un medio de z más eso quiere decir que aquí tengo un medio de z más y que aquí tengo un medio de z menos la que cuál es la probabilidad de medir z más de z menos ese número para un cuadro que son las probabilidades que usted está teniendo en el mismo momento ¿ok? entonces de esa manera con ese dispositivo de máquinas actuando sobre vectores de estado operadores actuando sobre vectores de estado yo puedo interpretar este experimento miren que dudé en la pregunta que tenemos suponganse que yo quito los detectores ¿cómo represento ese operador? esa pregunta es importante porque está aquí metida es justamente ¿cómo represento la máquina que simplemente lo que hace es entra el estado y pasa por la máquina de Stengerlack sin hacer ningún filtrado sin hacer ninguna determinación intermedia ¿ok? muy bien no es obvio lo que hoy escribía esa sería la tercera máquina ¿por qué entonces exactamente le das el nombre al primer experimento de lógica cuántos? ah ok porque si yo hago esto con bloques lógicos aquí me salen triángulos y círculos cuando debí empezar con triángulos ese es el punto y el asunto es ¿cierto? cambien esto otra vez triángulos y círculos para que vuelva a hacer un tema estos son forma excelente yo insisto mucho este es color rojos vamos a seleccionar termos ok de los dos tipos y entonces digamos que el Stengerlack es forma entonces envía triángulos ahora este Stengerlack es el de color el otro es el de forma estoy usando una mala notación los estados son los los triángulos y los círculos esto es forma esto es color y lo que viene son estados entonces selecciono color entonces aquí deberían quedar triángulos rojos y aquí deberían quedar triángulos azules y entonces otra vez voy a seleccionar forma entonces aquí hay triángulos ¿o también hay círculos? ¿a mitad de un círculo? no, por eso es que lo llamamos lógica cuántica ok justamente es donde está esta alternativa viola el juicio de atribución y es lo que nos ha permitido construir todo lo que estamos diciendo ok claro dicho en spines y en estados ya no tiene chiste miren que si ya para convencerlos a ustedes de que no es un cuarto es difícil porque miren la máquina de los granos tenemos estados tenemos las las operaciones sobre los estados y ya además cuando yo escodo pensando clásicamente no necesariamente eso es una mitad eso depende de la nuestra eso depende de lo que tenga aquí y es más clásicamente si mando uno sale uno sale uno ¿cierto? o puede que no salga si si están bloqueados si se quedan por la mitad pero cuánticamente puede entrar uno por aquí y salir uno por aquí o sea entra un círculo o sea también entra un triángulo y sale un círculo de hecho pasa un cuarto de las veces pero lo hago de uno en uno para que no haya ese efecto de nuevo hacer el experimento está en guerra de uno a uno es reta porque te obliga a tomarte en serio el resultado experimental por ejemplo este entonces ahora vamos a analizar esto entonces ¿cuál es la máquina que hace esto? y de nuevo como lo dijimos en la sesión pasada estamos ante una disyuntiva como la escribe David Alver o como la dijo Johnny en este experimento ¿yo qué puedo decir de esta situación? miren que esta situación es retadora porque no puedo decir y estoy haciendo el experimento con uno que pasa por la alternativa de arriba o por la alternativa de abajo es decir yo no puedo decir que está en el estado x más o en el estado x menos porque si está en el estado x más en el estado x menos con certeza que es este caso debería pasar eso y miren que no pasa entonces aquí vamos a borrar eso para ponerlo o sea contextualidad es un masazo adicional la lógica cuántica te reta te pone el problema pero además esto te reta aún más porque la pregunta es si entra un átomo de plata individual o un electrón ¿cuál es el estado intermedio? esa es la pregunta ¿cuál es el estado intermedio? o sea ¿cuál es el estado aquí? miren las alternativas que tiene usted puede decir x más wrong porque si el estado es x más tendría que reproducir este resultado el estado es x menos también wrong porque este experimento se puede bloquear aquí da exactamente lo mismo es simétrico la usted pone el bloqueo el filtro en la componente x más y debe entrar solamente la que es menos y para exactamente el momento ok pasa simultáneamente por los dos miren que aquí usa un lenguaje muy clásico que después cuánticamente se revela no se revela libre del problema clásico supónganse que estas alternativas son evidentemente partidos también son caminos son caminos entonces es irme por arriba e irme por abajo entonces yo puedo decir no voy por arriba no no voy por abajo tampoco me voy simultáneamente por los dos pero si es un ente individual pues es un átomo yo nunca detecto fracciones de átomos entonces no me puedo partir porque lo estoy haciendo con un átomo que es diferente que es diferente hacerlo por unas si usted tiene 500 mil si puede partir 250 mil en el número que no no hay chiste hágalo por mil es por donde se va y evidentemente no se puede ir por mil es cierto es la dicotomía que nos mostró ni A ni B ni A ni B ni A ni B entonces ¿qué demora está pasando aquí? ¿cuál es el estado interior del planeta? si no me puedo partir y obviamente la otra alternativa no es posible ok entonces vamos a hacerlo solo tengo esta intuición de que el Stengerlack sin bloqueo lo puedo armar como estas dos proyecciones ok entonces vamos a ver si esa si esa intuición funciona ok entonces el operador la máquina asocial de Stengerlack mire que tenemos máquinas asocial a las operaciones de filtrado ahora tengo la máquina asocial Stengerlack la voy a escribir como la proyección en el más más la proyección en el menos la proyección en el más más la proyección en el menos y la máquina de Stengerlack en X también la proyección en X más más la proyección en X menos ok pero en este momento esto es un algo no lo sé me guía la intuición ok pero estrictamente por ejemplo desde la teoría desde la algebra lineal por mucha algebra lineal que ustedes sepan no es claro cuál debe ser el operador que está haciendo esto muy bien lo que sí tenemos es este resultado entonces yo puedo tratar de ver si esta representación que tengo de los Stengerlack tiene que ser el operador o sea la máquina que representa el Stengerlack efectivamente da cuenta de este resultado que tengo aquí y es capaz de responder esta pregunta muy bien entonces sigamos la misma secuencia y decimos ahorita empiezo con el estado Z más y miren que no va a actuar uno de proyección va a desactuar el Stengerlack esa es la diferencia ah bueno no así tengo esta máquina esta es la preparación que nos fui tomando en cuenta esta deprimión filtrada y en esta primera máquina hay un proyector pero en esta segunda máquina no hay proyectores entonces puede el Stengerlack o sea así o sea que me da el Stengerlack de X actuando sobre el sistema y la pregunta que hicimos ahorita si es lo que estamos haciendo está bien ¿cuál es el estado intermedio? este es el estado de B porque la acción de este operador sobre este estado me da el nuevo estado entonces la pregunta de cuál es el estado intermedio es lo que resulte de hacer eso y obviamente tengo que hacer el paso final para ver si es no es posible muy bien hagamos la acción del Stengerlack sobre el Z más a los chicos de física les parecerá tonto pero porque ya estaban sospechando de mí por haber escrito eso pero vamos a hacerlo porque es interesante el X el X el X es este entonces me queda miren el X más con el X más más el X menos con el X menos ¿cierto? sí esa es la máquina de Stengerlack X ahora el Z más aquí lo tengo vamos a escribirlo con crítico uno sobre el raíz de dos voy a poner ese dos números se pueden poner aquí los voy a poner aquí para que no me moleste ok nada más porque no tengo espacio entonces me va a quedar el Z más que es X más más X menos ¿sí o no? muy bien lo que hay que hacer es la misma cuenta y las mismas proyecciones ustedes ya lo saben hacer por ejemplo este con este X más con X más uno la proyección de X más sobre X más da uno la proyección de X más por X con X menos cero son ortogonales y aquí me quedan estas otras proyecciones la proyección de X menos por X más cero tengo cuatro términos dos ceros y este uno la proyección de X menos sobre X menos da uno la probabilidad de medir X menos dado que preparo cualquier menudo es una esa proyección ok o sea que ¿qué me quedó aquí? me quedó uno sobre los rayos de dos ¿sí o no? este con este entonces un uno X más eso no sobrevivió uno de estos y de aquí sobrevivió este con este o sea más X menos muy bien este es el estado de la mitad pero ese es Z más si es Z más si hiciera un Z más usted ¿cómo hace para saber? yo ahora le estoy diciendo que lo que hay aquí son estados de Z más ¿y usted cómo hace saber? ¿cómo hace para saber que eso es un estado de Z más? déjame responder la pregunta y tiene que pedir Z más tengo que poner un bloqueo en Z más una operación de filtrado en Z más y saber si todo sale en Z más ah pues sí eso es lo que tiene uno en Z más o sea que ese estado que está ahí sí es muy bien dime ¿segúrlo que tenés ahí en la otra vez? no está bajo cualquiera aquí no es en la más es la misma o sea aquí hay puntos suspensivos que es el mismo Z ok es un número de Z más no de cualquier porque si no no me da Z más si no aquí te lo estoy poniendo esta es la entrada o sea que aprendimos dos cosas ojo con esto ¿cómo sé que este es Z más? ok voy hago la ahora sí la medición de filtrado selectivo bloqueo y con certeza absoluta el estado de Z más miren que no salen ni siquiera unos sobre raíces de 2 no se pierden nada todo lo que entra aquí como Z más sale aquí como Z más miren miren el número 1 1 aquí 1 un 4 y miren cómo se va miren en este esquema ¿cierto? este esquema que es el que me representa el primer experimento miren cómo se va se va perdiendo el número de partículas o se va disminuyendo la probabilidad aquí tengo 1 y aquí tengo ya 1 sobre raíz de 2 y aquí al final ya tengo un medio aquí no si por aquí entra un triángulo puede salir un círculo por allá pero si por aquí entra un triángulo por allá sale el triángulo con certeza absoluta o sea que esta máquina en efecto es esta máquina la rendimos otras cosas esa máquina es la máquina trivial ya la habíamos visto recuerden que el primer ejemplo de operador fue el operador 1 pues ese es un 1 y entonces ¿por qué esa máquina no se llama lógica clásica? ¿por qué esa máquina no se llama lógica clásica? tienes razón no porque yo puedo yo después puedo empezar a jugar con unos y filtros y cosas y empezar a obtener el resultado lógico sí y no ser una clásica pero es que hay casi que que se viera que no es tan clásico pues es que uno no espera que el estado que está en la mitad sea sea nada más eso que está diciendo Rodolfo me parece importante ponerse a pensar ¿qué estado espera usted aquí? y descubrir entre comillas que es Z más pero es que lo puede probar puede probar que es Z más porque puede hacer este experimento y si siempre el resultado es o sea ok vamos a debatir que estado hay aquí aquí hay un estado alfa resulta que el estado que entra alfa cada vez que lo mido proyectivamente sobre Z más sale por Z más entonces ya no hay una alternativa el estado alfa depende de Z más no puede ser porque el otro está la amplitud de probabilidad ¿cierto? de que estando en este estado mida Z más es 1 no pero yo yo creo que de cierta forma o sea ahí no hay nada cuántico así como decía la profe porque si uno hace y esa como en los bloques lógicos entonces uno dice me entran digamos 50 triángulos por decir y el les tenga la GNX me mida mi color entonces él puede determinar que salieron por decir 30 30 rojos y 20 amarillos y si yo todo eso que salió vuelvo y lo meto por algo que me mida forma él obviamente me va a decir que todo lo que entró me salieron triángulos si no tú tienes razón pero entonces porque no es estrictamente lógica clásica por el por el estado intermedio tú lo has dicho muy bien en esa forma 30 rojos y 30 30 rojos y 30 azules o sea tenemos 60 triángulos 30 rojos y 30 azules el problema es que aquí en este paso intermedio yo no puedo decir que el estado Z más son la mitad X más y la mitad X más yo no puedo hacerlo con un solo bloque el problema es en el tercio excluido o lo hago solo con uno yo no puedo decir yo no puedo decir si usted lo hace clásicamente y entra un triángulo rojo se va por aquí y si entra un triángulo azul se va por aquí y obviamente sale el triángulo ¿se ve? en la lógica clásica se determina la alternativa intermedia porque la propiedad está bien definida porque no tiene esa superposición porque no tiene esa superposición exacto todo funciona ahí porque sacrificamos que el último espalo desde su poder que eran las dos cosas porque me tocó hacerlo porque me tocó hacerlo porque es lo que me están dictando los hechos y yo les estoy mostrando un formalismo que responde por esos hechos y miren que el formalismo es astuto porque preguntas que yo ya no me puedo responder con los hechos el formalismo me da pistas me empieza pues para eso sirven los formalismos eso es lo que llamamos comprender y entenderse como empiezo sino que yo lo pensaba es porque como si jamás está expresando un término del vector x entonces es casi como si estuviera diciendo que realmente si es tan la mitad entonces es el punto importante ok entonces este es un 1 pues resulta que no es un 1 cualquiera es donde viene es donde viene mi asunto como decía mi profe mi profe era muy sábio si es 1 pero 1 es 3 menos 2 5 menos 4 1 por 1 medio que clase de 1 tiene usted ok es un 1 que está asociado al z o sea esta máquina como un todo sin determinar las alternativas es como como un prisma descompone en alternativas pero no altera el estado inicial usted solamente altera el estado inicial cuando mete los filtros y las ediciones selectivas ahí sí antes de que abra cualquier operación de filtrado o edición selectiva lo que usted tiene es un prisma un descomponedor de alternativas entonces su máquina es un 1 pero en sus alternativas esta máquina no le descompone las alternativas del x no le descompone en sus alternativas y esta máquina le descompone en sus propias alternativas si es el mismo 1 pero es un 1 formado de dos maneras diferentes este es un 1 así en las alternativas del z entonces este es un 1 o sea estoy de acuerdo para efectos prácticos este es el mismo 1 pero es un 1 que descompone las alternativas del x y aquí lo vieron o sea tiene que la acción del 1 sobre el estado es descomponerlo en las alternativas del x ya sabemos ya sabemos que es el z más pero él lo deja escrito así porque ¿qué hizo? cogió el z más y lo descompuso en la representación o en los estados ¿verdad? en las alternativas del x ¿ok? entonces es un 1 podría pensarse como lógica clásica pero yo creo que más adelante o sea esto está lleno de experimentos tan sorprendentes apenas terminemos esta parte de de formalismo sigues tú y a mí me queda una o dos clases voy a hacer un resumen del formalismo al estilo de los matemáticos los postulados del formalismo simplemente porque ya aprendemos ya aprendimos como funciona el formalismo y empezamos inmediatamente a examinar experimentos ya tenemos una lista gigantesca de situaciones experimentales que debemos entender con esto ¿ok? y en todas esas situaciones experimentales lo cuántico siempre aparece y te reto o sea por ejemplo eso que discutimos ahorita con Juan el simple hecho de bloquear es diferente al hecho en medio es diferente y produce diferencias en el experimento y en los resultados experimentales ¿por qué? porque la cuántica el fenómeno cuántico es contextual no se le ocurre de eso esto lo llamé contextualidad pero contextualidad más grande es contextual depende del esquema experimental del montaje experimental si usted lo cambia lo más probable es que el resultado le cambie depende contextualmente del esquema experimental muy bien entonces estos unos que tenemos aquí son unos curiosos pero son unos que no nos sorprenden ya y que nos permiten entonces entender el resultado experimental muy bien y finalmente ¿cierto? yo por ejemplo puedo quitar esto pues yo pudiera quitar esto y tratar de entender cuál sería la acción de esto está encargando ¿por qué? porque yo puedo miren que quité los detectores y yo puedo poner sucesivos detectores los colegas experimentales son muy tramposos y usted no necesita poner el detector ahí no le quema póndalos aquí me va a salir otra vez uno aquí entonces aquí usted no necesita poner los detectores aquí voy a hacer una siguiente etapa y cuál es la diferencia entre esto y esto aunque aquí sí está proyectando entonces aquí no entonces miren que aquí ¿qué tiene? la acción de dos unos pero este es un uno en las alternativas del X y este es un uno en las alternativas del Z durante todo este experimento si usted se pregunta por el estado el estado es el Z más aquí es el Z más y aquí sabe por lo que es aquí lo que es recuerden ¿cómo verifico yo qué es? es el estado de Z más hago la medición proyectiva final ahí sí cuento pongo un contador y te clics verifico que todo lo que yo lanzo aquí hace clic acá usted con certeza absoluta de que este estado es necesariamente el estado Z más ok entonces miren esto que tenemos así o esto que tenemos así miren que aquí tiene una medición selectiva y aquí tiene un estenguerla lo puede hacer de muchas formas lo que a lo que quiero llegar es que usted de manera natural estas operaciones de medición selectiva o de pasar por las máquinas le definen de manera natural el producto operadores le definen de manera natural el producto operador porque el producto operador es lo que estamos haciendo aquí es la acción sucesiva de nuestras máquinas sobre los estados o sea con el estado alfa lo paso por el operador uno me da el estado beta lo paso por el operador dos me da el estado sí entonces yo sé que el operador beta perdón que el estado beta es la acción del operador uno sobre el estado a entonces cualquiera de estos pasos que tengo ahí el operador sobre el estado y aquí yo sé que el estado sí es la acción del operador dos sobre el estado beta o si yo escribo el estado beta de esta forma y voy a poner un paréntesis pero le indica lo que este de acá es el estado beta y este sería el acción del operador dos del estado beta que no le dan el estado y lo único que estoy haciendo son procesos consecutivos hay algo que estoy pensando desde hace como un año y es el asunto del ordenamiento temporal de estas cosas que no lo he podido resolver pero es obvio o sea estas cosas se hacen el orden temporal ahí que no me he podido sacar de encima tengo que sacármelo encima para poder que esto sea más general en un sentido tan probable en ordenamiento temporal en la acción de los operadores de los operadores de los estados ¿cierto? pues bien entonces si yo quito este par de paréntesis puedo definir el operador que sea la multiplicación de O2 con O1 es decir podrá existir un operador O3 que al actuar sobre el estado alfa me dé el estado fi tienen esa representación si yo cojo el estado alfa y con una sola máquina caído en el estado fi pues esa máquina es mejor que la de la corriente dos por una entonces dos pasos mientras que se hace todo en un paso de pronto si la de esta por tiene las dos de la dos y la una de pronto su mecanismo el interno tiene los pasos intermedios pero no lo sé él puede tener la máquina O3 y entonces puede definir el producto del operador es decir el operador O3 es el producto del operador O2 por el operador O1 hay un puntico que no es ni la multiplicación de números reales ni la multiplicación de un número real por un vector es otro puntico es una operación matemática diferente porque es el producto entre operadores pero me conmuta es que buenísima pregunta para allá iba necesito justamente definir el producto porque necesito responder una buena pregunta yo puedo coger estos paréntesis y simplemente agotarlo así en vez de pensar la acción sucesiva puedo decir primero multiplico los operadores encuentro la máquina equivalente y después actúo con ella por el estado problema son las máquinas en paralelo no me interesa la pregunta es la computación dime ese ¿cuál es el problema con el ordenamiento temporal? que las desigualdades de Bell son medidas simultáneamente pues tiene que ver con tu problema esta mañana entonces la unolocalidad es una propiedad instantánea en el tiempo mientras que hay otras desigualdades que se llaman las desigualdades de Legger-Karner que son temporales en el mismo punto del espacio entre los temporales entonces el formalismo que yo puedo escribir por aquí es de ordenamiento temporal pero si yo lo tuerzo un poquito se me vuelve de no localidad espacial entonces yo no he podido hacer un mapeo entre el ordenamiento temporal o la no localidad espacial si yo pudiera hacer eso pudiera responderte algo respecto a tu pregunta ¿cómo cambia el entrelazamiento entre diferentes sistemas de referencia pues no lo sé no puedo entender muy bien ¿qué está pasando? el formalismo es muy sencillo se necesita una idea genial para eso bueno porque como te das cuenta las matemáticas son exageradas y sencillas ok entonces yo necesito expresar matemáticamente algo que está contenido aquí miren hemos dicho que la superposición lineal expresa expresa la esencia de la incompatibilidad de las propiedades recuerden que esta superposición lineal expresa el hecho de que el z la propiedad la propiedad de spin en z pero cuando está en garland en z es incompatible con el x si dos propiedades no son incompatibles o sea si son compatibles usted no puede hacer esto lo que no es esta clase de superposiciones solamente proviene de propiedades incompatibles eso es algo que tiene que hacer claro entonces yo como hago una definición mejor de compatibilidad o compatibilidad ya la tengo gracias al producto de operador y gracias a la pregunta de cambio dos propiedades son compatibles si lo cojo sus respectivas máquinas y las intercambio y me da lo mismo son incompatibles si lo al intercambiar las respectivas máquinas no me da lo mismo entonces esa es la definición formal de incompatibilidad de propiedades ok les puedo borrar esto para que ustedes me dejen avanzar pues el estengar como comentario a los estudiantes de física no es el operador de spin la máquina estengar es un prisma que es es un 1 es un 1 ok entonces la pregunta es donde está el operador de spin acabamos de demostrar que es un 1 entonces está si toda la vida nos han vendido la historia de que ese estengar representa la propiedad de spin cual es la máquina que realmente determina el operador de spin entonces necesito hacer dos cosas que horas son muchachos la 5 y la 25 ok yo creo que alcanzo a hacer esas dos horas pero lo primero es definir compatibilidad o no compatibilidad o incompatibilidad compatibilidad o incompatibilidad está definida en términos de si las máquinas conmutan la definición formal es dos observables no no hablamos de observables todavía dos operables o 1 y o 2 son incompatibles si o 1 o 2 es diferente o 2 o 2 y lo contrario son compatibles y son iguales son incompatibles son compatibles si o 2 es igual si o 2 por si o 1 por o 2 es igual a 2 por o 1 o son incompatibles si esta cosa es diferente con base en estos experimentos es clarísimo que está en términos que en Z es incompatible con Stengerland usando mediciones proyectivas un poco porque el Stengerland y mediciones proyectivas es 1 usted cambia 1 con 1 y 1 por 1 da 1 pues si usted mete una medición proyectiva automática ya se le da la compatibilidad ok eso que estoy diciendo es para pensarlo bien pero usted puede dar una definición un poco más formal y definir una cantidad que sea la diferencia de estas dos cosas que se usa mucho física y en el formalismo se llama el conmutador debería llamarse el compatibilizador se llama el conmutador la compatibilizador la compatibilizador es una propiedad pero menos la física ok que se expresa matemáticamente así esto se llama por los pasos del pasado si pero clasicamente aquí simplemente es eso ok clasicamente esto es el conmutador entre dos operadores entre o1 cuando yo uno pone igual con un puntito es una definición es una simple definición pero ese conmutador se usa independiente de que sean compatibles o incompatibles no entonces ese es el punto mira si las propiedades son compatibles entonces esto es igual a esto o sea que el conmutador es cero entonces usted usted tiene un detector de compatibilidad y compatibilidad entonces si el conmutador es cero entonces las propiedades son compatibles si el conmutador es diferente de cero entonces las propiedades son compatibles así de sencillo lo único que no les he mostrado es que esto es así podría que yo tenga para traer aquí el experimento que esto es así y no me pueden alegar nada y estoy trabajando en el asunto bueno lo vamos a hacer en la universidad de los andes en este momento pues si la universidad es que me regala 100 millones de cosas en esta copa de ese momento que esto es así de sencillo eso es que dices sebas ya que vas a ir toda la universidad de los andes y tu vas a ir también van al laboratorio de la profesora Alejandra porque Boris los manda y que les muestre pues donde están y 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 donde están así por favor me deja ver el experimento ok muy bien entonces así se define compatibilidad o incompatibilidad entre propiedades y entonces nos hace falta una cosita de formalismo antes de cerrar esta discusión descubrimos que el Stengerlach es un uno o sea es un uno que discrimina entre entre diferentes alternativas la pregunta interesante es y entonces yo de donde me saco esas alternativas pues me las saco del experimento porque las estoy viendo pero en el formalismo de donde puedo sacar esas alternativas o sea las puedo definir pero empiezan a haber problemas con este camino porque yo no puedo barrer todas las posibilidades si me empiezo a definir las alternativas a mí por ejemplo el Stengerlach se puede variar en infinitos ángulos z x y y cualquier ángulo posible y a cada dirección yo debo tener unas alternativas y cuál es la relación entre estas alternativas de un Stengerlach así con un Stengerlach pues necesito un método más astuto para poder determinar las alternativas y el método no es a través de la máquina completa ok el método es a través de la introducción de un concepto más poderoso matemáticamente que si me permite determinar las alternativas entonces voy a introducir una nueva clase de operadores ok una nueva clase de operadores que son los operadores que están relacionados a los observables de los sistemas ok entonces voy a borrar eso es decir son los operadores que voy a asociar a las propiedades de las que estoy hablando el Stengerlach en X y en Z también hablan de las propiedades de un Z y en X o cuando yo voy y mire como eran sus operadores me dieron unos y yo con uno no puedo hacer nada me toca entonces donde está la propiedad la propiedad es un 1 ¿cierto? ¿cómo puedo definir adecuadamente la propiedad? entonces eso se hace a través de lo que nosotros llamamos observables y operadores asociados a los observables ok y en los operadores asociados a los observables si tenemos los instrumentos de medición los calibradores miren que el experimento de Stengerlach original tenía aquí la deflexión en la que eliminaban las dos manchitas los dos ases de átomos separados en el experimento de Stengerlach original yo no solamente determino las alternativas que es lo importante sino que yo también determino cuánto vale el momento magnético de esos atomos ¿cómo? si yo mido esos ángulos resulta que yo sé cuánto vale el momento magnético de esos y puedo cambiar el lenguaje del momento magnético a Spir pero la razón es una cosa que se llama factor de la Andera es de la práctica y ahora hablar de Spir yo puedo determinar cuánto vale el Espino o sea midiendo estos ángulos yo puedo saber cuánto vale esa propiedad y saber cuánto vale esa propiedad es determinar no la alternativa es determinar el color rojo sí azul sí triángulo sí círculo sí entonces determinar cuánto vale la propiedad que está asumiendo esa alternativa entonces con el valor del ángulo yo puedo determinar el valor del spin en esta medida y el resultado lo calculó este es parte de su resultado experimental de su artículo inicial ellos van y determinan el momento magnético ellos no determinaron el spin pero ese cambio de spin divide por un factor de proporcionalidad que hay entre el momento magnético del spin hay un factor de proporcionalidad entre el momento magnético del spin y resulta que el valor del spin es h barra medios para la componente de arriba y menos h barra medios para la componente de la componente de la componente de la componente de la componente el efecto fotoléctrico pero hay que hacer muchas exposiciones porque la función de trabajo es una cosa muy rara aquí esto es quimétrico es una cuenta de fuerzas incluso pudiera pudiera calcularlo clásicamente que es lo más extraño yo puedo hacer el cálculo clásico toma la posición central del pico mide el ángulo en la posición central del pico y eso le da h barra medios es que lo cuántico es que son dos pero lo demás es clasico este muchacho está muy entrenado ¿cuál es mi opción? pero es una buena observación de él esto es clásico porque no hay nada ¿por qué es clásico? porque usted ve rastros de átomos vemos tú pudiera poner como ahí no sé una cámara que le permita ver átomos de plata y le deja el rastro y onísela sin cambiarle el momento magnético y la ponen en una cámara de ucoa y le deja el rastro y después píntelo de rojo píntelo de rosadito usted puede ver el rastro este lo que dijo Johnny es muy importante la posición es un grado de libertad clásico en el experimento y eso por ejemplo es importante en análisis muy finos de los experimentos en guerra entonces resulta que usando física clásica es extraño usted puede terminar el valor de la espina porque es medir el ángulo y el ángulo es proporcional a la fuerza que le hizo el campo magnético al átomo para reflectarse entonces le dice acá el valor del momento magnético poder el experimento ok esto es en el en el montaje original entonces eso en nuestro esquema simplificado pues es un extender así tienen que aquí los átomos de plata son detectados o sea condiciones son de una pantalla de detección hay aquí detectores que hacen clic hoy en día por ejemplo un electrón es usted no usa pantallas usted usa detectores como estos el detector es una cámara pequeña con una apertura pequeña ahí entra cuando entra un electrón hace un clic y usted lo mueve a otra posición y detecta el otro clic son detectores que no son pantallas extensas sino que son detectores de clics por ejemplo usar detectores de clics hoy en día es interesante porque además puede mandar de a uno en uno si usted tiene una pantalla y manda cien pues puede interpretar esto como hondas como partícula que empieza a formarse una historia rara ahí pero si tira de a uno en uno entonces empieza a decir que un electrón o un fotón interfiere consigo mismo se va a interpretar la cosa con una ola tiene que terminar aceptando que un electrón o un fotón interfiere consigo mismo pero eso es pura historia porque el patrón de medidas se arma es clic por clic cambia la pantalla por sus detectores discretos que detectan clics y lo que ve es que el patrón se arma esa punta de clic muchos clics muchos clics al final eso lo veremos en alguno de los experimentos que haremos a posteriori entonces este experimento por aquí hay un estado supongamos que ese campo estaba en Z entonces tiene clics y tiene detectores esos detectores son los anglos o sea que usted sabe con certeza que mide más h barra menos o menos h barra menos mide el valor de la propiedad mide el valor de la propiedad ok y entonces es este montaje de Stengger en donde se miden los anglos miren que necesita medir los anglos necesita ese extraño mundo clásico porque miren que está midiendo una trayectoria clásica y les he dicho que las cuentas se pueden hacer como si es una clásica eso es para pensar ¿no? no nos interesa en ese momento ok porque quiere decir que medir sigue siendo algo clásico medir sigue siendo algo clásico un ángulo allá saca el transportador y no hay nada no hay nada en cuántico entonces ese Stengger que tiene detectores que miden la propiedad es lo que nos va a representar el skin el observable de skin esto que está aquí es el observable de skin y lo voy a representar como el observable este es en este caso el observable es pin en z la letra que usamos es sz es diferente ¿cierto? esto es diferente a esto todo esto toda esta máquina es el skin en z tiene tanto la información de las alternativas como la información de los valores medidos tiene la información de los valores que se miden en el skin los valores de las propiedades muy bien entonces ¿cómo escribir ese? también es una máquina pero entonces ¿cómo escribo esa máquina? entonces las máquinas se escriben así tienen una parte que son las alternativas y yo ya sé que las alternativas se escriben como operadores de proyección pero tienen una parte que son los valores que se miden entonces ¿qué valor mido en la componente z más? mucha ¿qué valor mido en la componente z menos? de la esencia ¿no? ¿no? ¿ok? y este que es un operador es el operador de z y este es completamente diferente porque es que este era sin estos y si yo quito y si yo quito me queda es un nudo en cambio tal como está aquí voy a factorizar el h barra medio el h barra es un número muy pequeño 1,05 por 10 a la menos 34 joules segundo ¿no? es un número muy pequeño es un número real ¿pero ahora entonces el spin es una constante? no vamos a entender muy bien tu cara me gusta el spin tiene aquí hay un postulado interpretativo que no voy a escribir en esta clase pero hay un postulado interpretativo el spin se convirtió en un objeto matemático en teoría un operador este es el spin ¿yo qué puedo decir acerca del spin? que hay estados de spin z más y z menos y que hay valores medidos de spin más h barra medios menos h barra medios eso es lo que puedo decir del operador de spin tengo dos cosas sus estados y los valores que puedo medir y el operador que representa eso es este que tengo acá ¿qué diferencia tiene que estar? o sea que lo que es constante es el valor del spin en este caso porque es h barra medios o menos h barra medios porque en este caso no es asiento de los casos no, no es asiento de los casos por ejemplo el fotón es complicado pero a veces los fotones tienen spin 0 h barra o 1 h barra hay unos fotones muy raros por ahí o no sé un átomo el átomo hidrógeno podría tener spin 0 o spin 1 depende del estado en el que esté o hay spines 3 medios 5 medios ¿esta medición es predictiva o retroactiva? esta medición es predictiva o sea yo con este operador yo con este operador yo ya puedo predecir este resultado no pero ese valor del spin ¿este valor del spin? yo lo puedo determinar ok tu pregunta es buenísima no en mecánica cuántica no me toca ponerla mal yo lo puse mal la pregunta de hoy es buenísimo bien usando teoría cuántica relativista se predijo el valor del spin pero ese es un ejemplo totalmente difícil de entender para mí pues para mí ok pero entonces logro no para ir no para ir para ir a la verdad todo está muy sano de la ecuación te dirán sacamos el valor de h barra tal como yo lo tengo aquí lo saqué fue de acá y yo puedo poner otras partículas hacer el experimento y sacar los respectivos valores de hecho para la próxima la próxima clase les traigo el experimento con átomos en estados tres medios están todas las proyecciones se los va a traer para mostrarles que pues no es el único valor posible y usted lo determina del experimento tan como se hizo mire ángulos mire sus punticos le conoce la distancia de donde está el campo magnético a la pantalla proyección no no sé la altura o sea que sabe cuánto es el ángulo de calcular el punto es que si no tengo el mecanismo experimental no puedo determinar no lo puedo determinar eso es importante o sea que este ángulo es como tener una boja ah hoy en día yo puedo cambiar todo esto por una interfaz en la y poner una boja que diga h barra mayor pero necesito el mecanismo experimental que me mueva la boja muy bien 10 minutos ok entonces voy a cerrar aquí voy a cerrar aquí entonces estos operadores son los más importantes porque con estos operadores yo si puedo determinar las alternativas y los estados entonces hay un postulado interpretativo muy poderoso que me relaciona justamente operadores de este tipo con estados y valores medios ok ese postulado es el objetivo final de la teoría construida entonces con estos operadores construiremos finalmente todo nuestro formalismo y ya o sea del formalismo realmente no me queda nada más que decir o sea el resto salga en una lineal vaya el espacio lo voy a construir aquí este señor me va a permitir construir el espacio ok les quedo ahí esa respuesta que les iba a dar tengo una pregunta respecto a la informatividad de la teoría la proyección la proyección la proyección es el cuadrado es el cuadrado del spin por decirlo así ¿cierto? es el cuadrado es el cuadrado y ese es el trafón o cualquiera de sus componentes entonces uno que podría decir que cuando yo tengo un aparato bueno yo tengo un sistema y meto un detector de ese cuadrado de ese cuadrado y desde el mismo tiempo puedo medirlo al mismo tiempo o que da lo mismo medirlos primero un y después otro ambas cosas ambas cosas son ciertas quiero decir que si tienen estas máquinas pero matemáticamente no las escriben como cosas simultáneas y no consecutivas por eso usted tengo el problema ese usted puede interpretar esto como que actúa eso primero y esto segundo pero la teoría cuántica le dice que usted se puede conseguir una máquina que simultáneamente haga la masología que no hay nada pues que no hay ninguna imposibilidad de principio que es una cosa de ingenio experimental pero que la máquina no vaya a ser esas dos ah yo no lo sé pues es una manera tramposa de construir la máquina yo lo sé pero yo lo sé o sea realmente aquí ya depende de la física experimental del sistema de cómo hacerlo estos dos observables son incompatibles por ejemplo en teoría atómica el espinal cuadrado de los átomos que se despiden y aquí no se despiden y aquí no se despiden no se despiden resulta ser compatible cuando se despiden sepa el profesor me ha hecha rara a todo el mundo con esto durante siglos durante siglos desde antes de este son compatibles mire el conmutador es cero el conmutador es cero las propiedades son compatibles entonces que me quiere decir eso en el contexto en que lo estamos diciendo quiere decir que usted puede construir una máquina para medir el espinal cuadrado mire que es la suma como de las componentes al cuadrado o medir solo el espinal yo no se como medir esta pero si se como medir esta esta persona está en garlaga etc me tocaria pensar como medir esta se equipara un procedimiento fisico pero debe decir si se pide entonces lo que me esta diciendo esta propiedad es que estas dos maquinas se imponen que temporalmente da lo mismo actuar primero con un estado aquí sobre ese cuadrado o simplemente porque es la historia queda lo mismo ahora esto que estamos secuencialmente en el tiempo también se puede pensar así dos propiedades compatibles quiere decir que no hay ninguna restricción de principio que usted pueda construir una máquina que simultáneamente mida los dos costos como en el caso de los bloquilóricos usted puede hacer una máquina que simultáneamente mida color y forma que sea compuesta podría parecer medio de trampa pero no hay ninguna restricción por principio de que puede hacerlo vía no se que procesos físicos que simultáneamente lo puede hacer entonces se puede interpretar de las dos zonas te das cuenta que aquí hay una cosa temporal y aquí hay una cosa de la unidad igual en la teoría cuántica he detectado últimamente que ese es el producto una cosa de ordenamiento temporal a veces se vuelve una cosa de localidad o no localidad espacial ok ok muchachos nos invitamos el viernes a la charla de hoy yo les envío el material el material de la charla de la charla